¿Qué es la segunda edición de la aventura extrema Volcán Cossigüina? El día de hoy nosotros estamos compartiendo en familia una actividad que se ha realizado con motivo de recreación sana y esparcimiento, pero principalmente para promover un destino turístico tan espectacular y único que solo se encuentra en Chinandega como es el Volcán Cossigüina. Quiero destacar que esta ocasión, igual que la primera y el año pasado, los fondos que son recaudados por inscripción son a beneficio del Hogar de Niños Ángeles. Nosotros hemos tratado de que estas actividades también tengan un fin social. En ese sentido, el Hogar de Niños Ángeles es un hogar que tiene niños de escasos recursos abandonados y de capacidades diferentes y que nosotros estamos aportando nuestro granita de arena como Instituto Nicaragüense de Turismo con los fondos que hemos recaudado por inscripción. Este año hemos duplicado la participación con respecto al año pasado de esta actividad y esperamos continuar así promoviendo nuestros destinos turísticos del departamento, pero principalmente mencionar que estamos de cara a apropiarnos como nicaragüenses, a sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio tanto natural como cultural porque debemos conocer lo que tenemos, debemos apropiarnos y sentirnos orgullosamente nicaragüenses. Este es nuestro patrimonio. Cossigüina es nuestro, Cossigüina es de Chinandega, es de todos los nicaragüenses. Hay que conocerlo, hay que disfrutarlo y hay que vivirlo. La primera vez que estamos participando en esta actividad, en este extremo del escalar, el volcán Cossigüina, ha sido impresionante. Aquí, viendo aquí al frente, se mira todo lo que es el mar. Hemos subido 3 kilómetros de la distancia del volcán, faltan todavía 5. Adelante va la mayoría de las personas participantes. Quiero agradecerle también al Intur por ser protagonista de estas actividades, gracias al gobierno porque a través de ello estamos conociendo nuestro propio país y no es necesario salir de Nicaragua para conocer la naturaleza, lo maravilloso que tiene nuestro país. Pues la experiencia ha sido novedosa. Primera vez que subo al volcán Cossigüina es algo bello el paisaje, ver la cantidad de jóvenes que nos andan acompañando, que se motive más el turismo en Nicaragua. Nicaragua es un país bello, que tenemos los nicaragüenses que comenzar a descubrirlo, no que a veces lo conocemos a través de otras personas que vienen a visitar el país. Si usted se fija, es hermoso ver cómo se ve el golfo, cómo se ve el mar desde acá. Y igual que este lugar, hay otros muchos lugares que hemos conocido y cansado un poco en el camino, pero el resultado es exitoso y fructífero. Gracias. 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 Gracias.